He llamado al síndico que venga y arregla con todos estos hoyos, que nada más sirve para cobrar impuestos. El Callejón de las Flores no sirve para nada, pues hoyo y hoyo, hoyo y hoyo. Y gracias. Eso es lo que tiene que ponerse a trabajar, a echar estas calles, arreglar esto. Espera, que tú me dices en torno a los campeones, ¿tienes que echarle qué? Materiales, tengo que echarle, del taller mío, tengo que echarle materiales ahí, para que eso se tape, porque eso había un hoyo. Que cuando pasaba una jipeta, llenaba todo eso de agua. Y los niños también, cuando pasaban los niños, que iban para el colegio, tenían que devolver y se tomaban. Mira los vehículos, cómo corren. Y cuando viene un vehículo rápido, choca los vehículos. ¿Cuánto es acá, Llegaña? Es que no hay síndico aquí en Moja, es que se ponga para eso, para la basura y para eso. ¿El tiempo que tiene la calle así? ¿Cuál es el tiempo que tiene la situación? Cienes más de cinco años así, esa calle dañar. Y mira allá cómo está, mira, es la llave. Que no sirve tampoco. Hay que la mande a arreglar esa calle. La llave. Música ¡Gracias!